Entrégate Carla. Carla, ya está ahí. Vamos Carla, vamos abajo, vamos abajo. Yo hago sentadilla, ella se pulla. Yo hago sentadilla, vamos a contar. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sentadilla y pulla. Te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar. Tranquila. Y ahora hacemos... ¡Oye, muerta! Ahora hacemos al revés. Ahora el que estaba atrás se pone adelante y el que estaba adelante se pone atrás. Palabra de hombre. No sé si tú te vas a poder mis piernas. Sí, yo me la puedo. ¿Puedes, Carlita? Sí. Ya, vamos. Ya, Carla, tomo una pierna. No, pero delante de la rodilla, delante de la rodilla. Ahí. Espérate, ¿dónde te tomo? De delante de la rodilla. Ahí. Sí. Y ahora vamos a firmar un pie en tu posición y vamos abajo. Eso. Y vamos abajo. Entonces, el de adelante se pulla, el de atrás hace sentadillas. ¿Cómo se siente? Oh, rico. ¿Está rico? Vamos a bajar ahora. ¿Está rico, Carlita? Rico. Entonces, hemos hecho ejercicios donde los dos trabajan diferentes zonas. Y hay un ejercicio también que es más cardiovascular y un ejercicio más militar. Ya, eso me gusta. Que es con desplazamiento. ¿Usted le gusta el ejercicio militar? Sí. ¿Usted alguna vez ha hecho ejercicio militar? Sí. Esto es todo un realismo. Sí, mi profe. Sí, mi instructor. Ya. Sí, mi instructor, dígame. Sí, mi instructor. Es una... De nuevo, de nuevo, de nuevo. Qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos. Ya, Carla. Oye, pero está ahí rasta. No, pero estamos recién empezando. Sí, estamos empezando. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a ubicar en la orilla y vamos a hacer carretilla, pero con desplazamiento. Muy bien. Muy bien, vamos, Carlita. De nuevo. Vamos, Carlita. ¿Quiere partir abajo o quiere partir arriba? Hola. Pregúntale a la cara. Venga, que estoy girado. Pero ¿cómo te acomoda a ti? Yo prefiero partir abajo. Ya. Sí. Ya, vamos arriba, entonces. Ya. Tómame una pierna, tómame la otra. Entonces, yo me... ¿Y yo qué hago? Tú camina conmigo. Ah, ya. Llegó a un punto que lo marqué. Voy a girar. Vuelvo al punto que empecé. Voy a girar y voy a realizar 20 segundos de este ejercicio. Cuando termine, bajo, pum, bajo. Ah, ya. Y me cambio. Y me cambio. ¿Para qué son estos, Ernesto, aparte de estimular? ¿Qué hago? Hola, Carla. ¿Para qué sirve? Este ejercicio... Espérate, espérate. Este ejercicio trabaja tren superior y además trabaja los brazos y trabaja el sistema cardiovascular. O sea, es cardio. Quemamos un montón de grasa. Mira cómo estamos. Muy bien. ¿Cómo está él? Estoy súper transpirado. Ah, yo también. Vamos, Carla. Ahora te toca a ti. Ya. Tome tus piernas. Ya. Vamos, Carlita. Me acordé del pollo del día aquí. Vamos. No, me acordé por un capítulo. Es el mismo que viví un programa. Entonces, yo camino atrás. Ya. Si la persona que va adelante es más chica que yo, yo me agacho y camino en enanos. Ahí trabajo más las piernas. Y yo estoy trabajando tren inferior. Y el que va adelante trabaja... Excelente. Tren superior. ¿Cuánto hay que hacer de esto, Néstor? También vamos a hacer series de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso o transición. Perfecto. Llevamos tres. Llevamos tres. Seguimos trabajando en dupla. Ya, permiso. Adelante, por favor. ¿Estás bien, Carlita? ¿Estás bien, Carlita? Sí. ¿Tú estás bien? Sí. A mí me gustó así, por favor, estoy bien. Estoy súper bien. Ya. Ahí. ¿Qué pasó? Ahí sí, ya. Ahora lo que vamos a hacer, seguimos trabajando en duplas. Ya. Tengo una toalla. El único elemento que necesitamos para esto es una toalla. Una toalla. Usted venga para acá, Carla. ¿Látigo sirve? Látigo no, látigo no. Gírese. Cadena, tampoco. El que está atrás va a envolver al que está delante con la toalla. Vé, lápeme. Hay dos formas de hacerlo. O separado o junto. O separado. ¿Qué es? Entonces, el que está delante lo que tiene que hacer es tratar de correr. Y el que está atrás, con criterio, va a tratar que el de adelante avance, pero con dificultad. Dale, Carla, intenta correr. Corro ya. Sí, corre, corre. Pero déjame un poco correr. Sí, usted. Dale, dale, corre, corre, corre. Entonces, yo voy controlando. Y el de adelante trabaja en potencia y el de atrás lo detiene. Gira, gira. A propósito de 18. Mientras el de adelante está trabajando sus piernas, el de atrás está trabajando sus abdominales, sus bíceps y también las piernas. Después de 20 segundos, ¿cambiamos? Cambiamos. Ay, sí, seguro que te voy a... No te voy a poder. Ay, sí. Sí, Ernesto se deja, Carlita. Ernesto, no te voy a poder. Aquí yo ya salgo paseando por el estudio. Entonces, afirma bien, afirma bien. Y el de adelante corre. Ya, pero descacito, ya. Pero afírmate abajo. Ya. Pierna flectada. Eso, pierna flectada. No te has pegado, no te has pegado. Toma la toalla. Pum, 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 pum. No, no te has pegado. Bien, Carla. Oye, esta mujer tiene... Puedo buscar la cámara. Ahora la paseo. Stop. Muy bien. Ya, 20 segundos. Y con esos simples ejercicios ya tenemos una rutina completa para realizar en duro. ¿Cuántas calorías hemos quemado? Bueno, nosotros ahora, yo creo que hemos quemado en este poquito tiempo, a los favor hemos quemado 300. No, 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 no Gracias.